Así es, hay una preocupación como tú dices, porque en verdad los niños que están haciendo uso de este juego conocido por nosotros como el carnaval, esto a veces lo hacen de manera excesiva o en todo caso con gente que no está dispuesta para eso. Nosotros el día de mañana tenemos pensado convocar a una conferencia de prensa para abordar este tema y muchos otros que en verdad vienen molestando a nuestra población en Chata. ¿Está prohibido momentáneamente el juego de carnavales con personas que no generalmente son? Efectivamente, en ese nivel nosotros queremos propagar un documento de tal manera de que también los padres de familia puedan aconsejarle a sus menores para que, como digo, no hagan uso excesivo de este juego. De repente entre ellos, entre niños podrían jugar, pero aquí están causando molestias muchas veces a personas adultas o en todo caso a las señoritas que están en las academias y esto en verdad que incomoda. Hay que ser justos en esto, esto hay que hacer respetar el derecho de todos y como te reitero, estamos prácticamente pensando ya de que se tiene que poner un poquito de mano dura en esto. Le hablamos con el profesor Lenín Fuentes Estela para que nos dé a conocer su punto de vista. Bueno, ¿hay preocupación por los alumnos cuando están asistiendo a las academias y estos son prácticamente interrumpidos los labores tras ser mojados por jóvenes y niños? Sí, bueno, efectivamente en estos días habíamos visto ese tipo de cositas ya que estamos iniciando el trabajo académico nuevamente con los muchachos, especialmente en la Academia Nueva Generación y en realidad hay un cierto malestar, como tú lo has dicho y creo que también han conversado contigo estos jóvenes que han sido agredidos de cierta forma. Bueno, lo único que a nosotros nos queda es que por nuestra parte, por lo menos en el momento que nosotros vemos a nuestros alumnos salir de la academia, en lo posible evitamos hacerlo, pero ya luego cuando están un poco más distantes de la institución, bueno, son agredidos de diferente forma. En este sentido yo quisiera hacer la invitación a nuestros amigos del serenazgo, ya que el año pasado frenaron muy a tiempo este tipo de cosas. Y también el llamado a los padres de familia, porque si te has dado cuenta, nos damos cuenta todos, la mayoría de las personas que están mojando son niños. En ese sentido yo creo que hay que invocar mucho a los padres de familia también para que tengan mucho cuidado, porque este tipo de cositas, uno, que afecta muchas cosas, como por ejemplo el mojar sus útiles escolares, que con mucho sacrificio a veces el padre de familia puede comprar, y lo otro de que también podrían agredirse entre ellos físicamente, ¿no? Ponte, el año pasado tuvimos algunas quejas de algunos padres de familia, en el sentido de que hay personas mayores, hay alumnos que tienen otro tipo de temperamento y se cogen a un niño, pues, y lo maltrata, ¿no? A golpes, y ese tipo de problemitas no quisiéramos. Y lo más saludable es creo que evitarlo, ¿no? Vamos a apoyarnos todos, creo, ustedes como medios de comunicación, el serenazgo, ojalá la Policía Nacional también, nosotros como docentes de alguna academia también, y los padres de familia en conjunto para tratar de frenar este tipo de cosas, antes que haya algunas consecuencias que lamentar. ¿A la gobernación cuál sería su llamado? Claro, la gobernación también, y como te digo, todas aquellas personas que podríamos actuar en este caso, yo creo que hay que hacerlo con mucha energía y con mucha fuerza, ¿no? Ya que el carnaval, tú sabes, hay tres días, ¿no? Para divertirnos todos, para salir de repente, el día sábado, domingo, hasta el miércoles que es carnaval y que en Chota lo hacemos muy bonito, ¿no? Esos días hay que reservarnos más bien, en estos días hay que tratar de evitar en lo mayor posible la gobernación también ahí, si es que no, estoy seguro que no va a escuchar, y que ojalá también a través de la coordinación de la academia en la que trabajo, a lo mejor también se haga algún pedido formal a la gobernación, a la Policía del Serenazgo, que estaremos coordinando, bueno, próximamente con el promotor de la academia, ¿no?